Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión vamos a ver un tutorial de TikTok, vamos a comparar si funciona el sígueme y te sigo o crecer tu canal naturalmente, aquí te voy a descifrar un poquito mi experiencia no quiero generalizar que esto es lo que realmente pasa o funciona, esto fue lo que me funcionó a mi y te voy a dar un poquito de mi experiencia, voy a grabar la pantalla en este momento en uno de mis videos llegué a un millón de reproducciones, yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor un millón de reproducciones en TikTok no es nada, a lo mejor ya tienes más reproducción pero a mi en mi caso no lo había logrado y para mi es un logro bastante grande porque pues es otra plataforma a la que no me quiero mudar pero si quiero estar presente y es mi primer millón en menos de un mes, me parece que tiene un mes que hice el canal y nos vamos a ir a TikTok, ok? voy a bajar el volumen por aquello del copyright entonces de aquí nos vamos a ir al perfil, ok? te explico un poquito esta cuenta de aquí tiene 3286 suscriptores, está como Sweet 36 yo lo creé, pero lo creé haciendo, o sea quizás en las dos cosas de sígueme y te sigo o en YouTube sería sub por sub, pero acá recuerden que hay unas líneas donde antes se ponía que se llama Domelí Papelona y todos los que tenían Domelí Papelona que se pusieran en su perfil la gente lo seguía y tú tenías que seguir a toda la gente que te hiciera esa imagen y han salido a lo largo del tiempo en ligas así que tú sabes que si tienes esa foto lo tienes que seguir y él a su vez te sigue, ok? entonces esta cuenta fue sígueme y te sigo de TikTok, tuvo 3286 subs, en realidad llegó a 5000 sígueme y te sigo y vamos a llegar a los 10 mil, pero qué fue lo que pasó? o por qué me detuve en este canal? lo que pasó es que dejó de reproducirse los videos video tras video que subía, video tras video que ya no se reproducía, no tenía vistas antes yo subí un video y tenía 350, 450 vistas, o sea yo sé que es muy poquito pero era bastante alto para un canal nuevecito, 350, 400 vistas de repente empecé a hacer el sígueme y te sigo y se supone que si tenía 5000 suscriptores tenían que ver lo mínimo la mitad o un 10% bueno pues saben cuánto tenía el sígueme y te sigo que es esta cuenta de soy 36 se quedaba con cero o por lo mucho alcanzaba 20 o 30 vistas y se bloqueaba, es decir TikTok no lo recomendaba, los suscriptores no lo veía porque en realidad no estaban, no estaban suscritos a mi canal porque les interesara mi contenido, estaban suscritos por el sígueme y te sigo, entonces para mi parecer esto no funciona y todos los videos que estaba subiendo relacionado a mi tema tú dirás bueno para hacerte viral en TikTok tienes que pues hacer tendencias, hacer algo que te agrade, bueno yo quería probarlo con mi tema, con mi tema que son tutoriales entonces me frustré, dije bueno a lo mejor no se puede por ahí o afectaría y aquí está la respuesta, sí me afectó, me afectó meterme a hacer sí, emite, sigo porque TikTok detectó que la gente no quería ver mi contenido entonces dijo se suscribieron a su canal pero la gente no quiere ver su contenido entonces no lo vamos a enseñar a más gente, si dentro de sus propios suscriptores no lo ven, los demás tampoco lo van a ver, entonces se cortaban todos los videos se quedan con cero, veinte, diez, quince, treinta vistas dije yo, no pues esto no funciona, entonces dejé este canal muerto, muerto me refiero a que borré todos los videos que también sé que TikTok si tú borras los videos este te mete un shadowbank que le llamo una lista negra donde si te mete pues la gente ya no lo ve, yo lo borré y solamente tuve un video exitoso que llegó como a diez mil vistas pero de ahí ya no pasó, o sea ya no siguió, entonces dije yo, a mí se me hace que me está afectando el sim y te sigo más de lo que me está beneficiando entonces dije vamos a abrir una segunda cuenta de TikTok que en este momento se los voy a enseñar y le puse yo suite diez, aquí tengo otro que se llama activo Z pero eso ya les hablaré de otra ocasión porque es algo nuevo que estoy probando en activo Z pero en suite diez, creé suite diez y en estos momentos no me la van a creer después de un mes de creado este TikTok subiendo mi contenido que son tutoriales, nada de sígueme y te sigo, si tú ves yo tengo quince seguidores yo tengo quince seguidores pero son porque los quise seguir no porque esté haciendo sub por sub y en un mes ya llegué a tres mil trescientos treinta y uno, es decir alcancé naturalmente con las vistas de TikTok llegué a los tres mil trescientos treinta y un suscriptores que es casi ya estamos como a cuarenta o cincuenta de alcanzar al canal de sígueme y te sigo entonces mi punto de vista es que creces mejor y más rápido con videos tuyos siendo tú con lo que te gusta hacer o lo que hay que saber diferenciar entre lo que eres bueno a lo que te gusta, lo que te apasiona no es lo mismo a para lo que tú eres bueno tienes siempre que buscar para qué eres bueno, yo soy bueno a lo mejor para enseñar, tú eres bueno para hacer reír o eres bueno, todo para lo que seas bueno, que seas natural, el público lo va a ver, lo va a sentir me pasó en YouTube con mi canal de suite que ya somos ochenta mil suscriptores pero todo el tiempo tengo diez mil reproducciones diarias me está pasando en TikTok también porque estoy subiendo mi contenido siendo yo quise subir videos jugando pero jugando es mi pasión y la pasión es muy diferente a lo que para que soy bueno y para que soy bueno es para tutoriales y dentro de este canal tuve muy buenas vistas de TikTok tengo un video con ocho mil, cuatro mil, ocho mil, veintisiete mil suscriptores, cuarenta y ocho perdón, veintisiete mil vistas, reproducciones, cuarenta y ocho mil yo sé que es poquito para ti pero ¿por qué es el motivo de este video? acabo de crear un video que tendrá como unos cuatro días y hasta la fecha ahorita va a llegar al millón de reproducciones que es este de aquí que tiene 952 mil doscientos suscriptores entonces significa que es mejor crecer naturalmente siendo tú, ya sea divertido, ya sea chistes, ya sea lo que tú hagas como poner un cinturón, lo que tú seas siempre que seas tú a hacer un sub por sub con gente que no te conoce y por hacer eso a lo mejor tienes un gran talento y nadie te va a descubrir porque estás haciendo trampa estás haciendo sub por sub o sígueme y te sigo como ven es muy fácil hacerte viral en TikTok, yo sé, yo sé que es la frase de no, en TikTok es muy fácil hacerte viral, hacer un millón pero ¿cuántos de aquí realmente se han hecho viral? realmente, ah, es muy fácil eso, ok, es muy fácil pero ¿ya lo lograste? si no lo has logrado entonces ¿cómo te atreves a decir que es muy fácil? sí, es muy fácil porque mucha más gente lo está logrando pero a lo mejor tú no y el consejo que te doy creando un segundo canal es que yo ya llegué a un millón de reproducciones voy a seguir subiendo videos y estoy seguro que pronto creceré más por aquí porque soy yo entonces te puedes mudar de una plataforma a otra claro, estoy en YouTube ahora estoy en TikTok y posteriormente este, pues entre más la gente me siga más voy a seguir creando y más voy a seguir haciendo pero recuerden no hagan trampa y sé tú mismo descubre para lo que eres bueno este, y déjalo salir que no te dé pena ahorita yo es la primera vez que de los videos que he hecho estoy haciendo un tutorial con cámara son cambios que uno tiene que hacer sé que el fondo no es lo ideal sé que las cortinas no es lo ideal y tengo que ir mejorando tengo que ir arreglando de hecho, si ven en la parte de atrás ahí es la mesa prendo ese foco y cuando prendo ese foco ahí es la mesa donde yo hago los tutoriales con Hatcam poco a poco eso irá teniendo color irá teniendo cosas y vamos a ir avanzando entonces si tú me quieres seguir en TikTok salgo como Sweeties el link te lo dejo en la cajita de descripción y pues eso sería todo con el tutorial de hoy espero te haya servido si tienes alguna duda déjamela en la cajita de comentarios tú quieres resolver alguna duda pregunta cuestionamiento o quieres ayudarle a alguien más a resolver alguna de sus dudas métete en el grupo de Telegram que creamos y recuerden yo no les voy a estar resolviendo las dudas porque muchas veces yo no me las sé pero ustedes me nutren si ustedes tienen alguna solución o si yo la tengo yo se las digo si ustedes las tienen ustedes díganla si ustedes tienen alguna pregunta déjenla en la cajita de comentarios digo en el grupo de Telegram si más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye